¡Suscríbete al canal! ¡Action! Muy contento, un gran trabajo. Carlos Pérez siempre bota la bola, tú sabes. Hacemos cosas que se vean grandes. Dale ponte de espalda, súbete la falda, te coro la tanda. Y le doy las gracias de verdad también a los creadores de este beat, que fue Sour In The Beat y Looney Tunes, que son parte de este éxito. El yacusa está ready, la champaña y la espuma. La vista que tenemos es el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más que la vida es una. Hoy te haré de todo. Baby, tú vas a ver, tú vas a ver. Vas a pedirme que te guayes de nuevo. Y yo que tanto te deseo. Y siempre caigo en tu juego. Baby, tú vas a ver, tú vas a ver. La oportunidad de estar en Contra Míos, una bendición. Fan del maestro y el tío Yandel desde siempre. Y yo me atrevo. Pa' qué te quedes si no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Pa' que me bailes si te pongas bien mala. Baby, ponte mala. Pa' qué te quedes si no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Mi pana, el tío mío. Amor pa' él siempre. Quién contra mí, dos. Y pónteme así. Escuchando a Loni y tú. Pa' los tiempos de Benjamín. Ay, porque ese piquete tuyo tiene mucho feeling. Pónteme de espalda pa' subirte más la mini. Ok, ¿ ready everybody? ¡Vamos! Vas a pedirme que te guayes de nuevo. Y yo que tanto te deseo. Y siempre caigo en tu juego. El Yakuza está ready, la champaña y la espuma. La vista que tenemos es hacia el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más que la vida es una. Hoy te haré esto. Pa' que te quedes si no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. El dembow aquí te pone mala. ¿Quién contra mí? Terminamos. Agradecido. Carlos Pérez, toda la gente de la familia. Ya saben, J Balvin. Latino Gang. Gracias, Yandel. A romper con ese nuevo álbum. Por favor, no te vayas. Noni Tunes. Sour Mix. Ironix.